Esta es la quinta edición ya que estamos trabajando con la Festa Junina en conjunto con mis compañeros. Todos los años hacemos esta fiestita acá, así que, bueno, estamos orgullosos que ustedes siempre se acercan a charlar con nosotros. Bueno, ¿por qué se hace esta fiesta aquí? Consideramos que es importante que la Festa Junina se realice en la institución, debido a que todos los años los alumnos tienen tres años de portugués, desde primero a quinto año. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el portugués acá en esta institución, es una zona donde se trabaja muchísimo el portugués acá en la institución, entonces consideramos que es necesario trabajar una parte de la cultura, que también la compartimos por la zona donde vivimos. Bueno, hablando de cultura, veo platos típicos, veo tragos, si nos puedes contar un poquito. Sí, el trabajo de este proyectito consiste en que los chicos deben presentar platos típicos y bebidas típicas de Brasil. Ellos cada uno presentan un trabajo donde pueden seleccionar platos típicos, como brigadeiros, pão de queso, pueden hacer bebidas típicas, hay muchas bebidas y comidas. Ellos seleccionan la que más les interesa y presentan. Las bebidas típicas son todas naturales, de frutas naturales. Si nos puede contar, por ejemplo, el nombre en portugués de un plato típico y de qué se trata ese plato, para entenderlo. Sí, por ejemplo, pão de queso es parecido a la chipa de almidón, solamente que le cambian el nombre. Brigadeiro también son como bocaditos de chocolates. A lo mejor se modifican algunos ingredientes. Después hay muchas comidas típicas, si vamos a hablar de comidas, hay muchísimas comidas. Pero los chicos tratan siempre de representar lo más típico de la zona. Y eso nunca falta acá. Bueno, por supuesto que estamos hermanados con el país brasileño. ¿Por qué se realiza esto aquí? Tengo entendido que es en honor a los santos. ¿Cómo? Disculpe. ¿Es en honor a los santos? En honor a los santos, sí. Se festeja tres santos, San Juan, San Pedro y San Antonio, que justamente siempre le explicamos a los chicos que acá también se festeja San Antonio, San Juan, se hace el cruce de las brasas. Entonces relacionamos esas dos culturas para que ellos puedan ver la relación que existe. Justamente, justamente, en Brasil se trabaja y se hace esta actividad como pidiendo a los dioses que su cosecha produzca, o sea, que dé su cosecha. Ellos hacen esto justamente por eso esa es la idea, el objetivo, ¿sí? Como dar a los dioses, dar a las personas para que los dioses la reconozcan y su producción surja el año siguiente, ¿sí? Bueno, hablamos de platos típicos, de tragos y de la música que nos puede faltar. ¿Habrá números artísticos? Hay números artísticos, los chicos pueden seleccionar, ellos eligen si quieren bailar, música típica de la zona de Brasil, se preparan con los profes, cada uno también si quieren cantar en portugués pueden hacerlo, y teatro también pueden hacerlo. Ellos seleccionan de acuerdo al tiempo, tenemos que tener en cuenta que esta institución siempre participa en muchas actividades, y así todo el tiempo nos queda corto, pero tratamos de hacer de la mejor manera para que los chicos puedan compartir con sus padres y estar presentes y compartir en familia.